Good Morning México es un programa informativo que busca despertar la conciencia ofreciéndote datos sobre el cuidado del medio ambiente, de tu bienestar, salud física, mental y emocional. Hola, soy Mont César Sosa y en Good Morning México hablaremos sobre la hidroponía, una técnica de cultivo que ha demostrado grandes beneficios para la industria agroindustrial y alimenticia. México es un principal exportador de productos orgánicos al mundo, gracias a las técnicas de cultivo ecológicas, mismas que evitan el uso de productos sintéticos como pesticidas, herbicidas, fertilizantes artificiales. De acuerdo a datos de la Asociación Hidropónica Mexicana, se pronostica que el 70% de la población vivirá en zonas urbanas para el 2050 y sin duda la demanda de producto agrícola irá incrementando poco a poco. Es por ello que es importante encontrar alternativas para satisfacer dicha necesidad en urbes, siendo una viable solución el cultivo hidropónico. Gracias a esta técnica es posible cosechar y producir en zonas áridas o frías, e incluso en grandes urbes, y es una solución a la problemática de la conservación de recursos. Ahora vamos con unos datos de origen del cultivo hidropónico. De acuerdo con la SAGARPA, la técnica de la hidroponía se caracteriza por ser un sistema de siembra y cosecha, adaptable a espacios pequeños y grandes que abastece el agua y nutrientes de manera controlada. El objetivo es brindarle a las plantas los elementos nutritivos en concentraciones y proporciones adecuadas mediante a soluciones y elementos esenciales. Un huerto hidropónico necesita semillas, también un sustrato que es un lugar que sirve de soporte para una planta, pero que a diferencia de la tierra no aporta ningún elemento a la nutrición de la planta. También contenedores, que puede ser desde una bolsa de cultivo hasta una tubería de PVC. Una solución nutritiva, la cual determina la cantidad y calidad de nutrientes para nuestras plantas. Un sistema de riego, que es el mecanismo bajo el cual se suministra la solución nutritiva y puede ser automática o manual. También un buen ambiente, ya sea controlado como un invernadero o al aire libre como en una azotea o en algún patio. Y también un control natural de plagas. Investigaciones señalan que los productos de cultivo hidropónico como hortalizas y vegetales tienden a tener mayor concentración de vitaminas y minerales. Al prescindir de la tierra para estos cultivos, se evita también la presencia de sustancias tóxicas en los suelos, usualmente debido al continuo uso de pesticidas como nitratos, nitritos, plomo y toxinas. Y no hay nada de que preocuparse porque el sabor, color, aroma e incluso la textura y la consistencia son de muy buena calidad. Y esta es una manera de crear conciencia y de decir Good Morning México. No olvides visitar nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y Google Plus. Así como también nuestra página de internet www.mexico-news-network.com ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!